Se va la primera Hace una vuelta con tu compañera Con las traseras, con la delantera Por ese costado, por el otro lado Con ese modito, ponenle el codito Ponenle el oído, también los sentidos Como corresponde, una mano al ojo Retirarte un paso, damele un abrazo Otro poquitito, damele un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Tapate la cara, yo te doy mi senso Calla mi corazón, dirigido en un papel Llorando contra el sal, por una gata mujer Se baja la segundita Anteanoche me confesé con el cura de Santa Clara Y me dio de penitencia que la firmeza bailara Darás una vuelta con tu compañera Con las traseras, con la delantera Por ese costado, por el otro lado Con ese modito, ponenle el codito Ponenle el oído, también los sentidos Como corresponde, una mano al ojo Retirarte un paso, damele un abrazo Otro poquitito, díale un besito Ay no, 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 que me da vergüenza Tapate la cara, yo te doy mi senso Fuerte, fuerte los aplausos Para los bailarines Grupo infantil en el escenario Virgilio Carmona